En la escuela no me llevaba mucho con mis compañeros. El semillero para mí es como una segunda casita. A lo largo de la administración ha habido 30 mil niñas y niños. La adrenalina en los jóvenes es súper importante y que se las da la actividad criminal. También la adrenalina la pueden obtener presentándose en un escenario, por ejemplo. Porque cuando vas al Auditorio Nacional como invitado es precioso. Tengo un sueño 2024, miércoles 18.30 horas.